En este mes de Halloween vuelve el Festival de Mascotas en su segunda versión en esta oportunidad con la temática Match con papas perrunos y gatunos. El evento se llevará a cabo este sábado 22 de octubre en el Parque de Mascotas ubicado en el barrio Olaya Herrera a partir de las 4 de la tarde donde también podrás vacunar y desparasitar a tu mascota. Alista tu mejor disfraz y lúcete con tu mascota en una tarde llena de juegos, sorpresas y diversión en este festival pensado especialmente para esos peluditos que nos alegran la vida. Recuerda que para participar en el concurso debes inscribirte en el link que encontrarás en la página de Facebook de la Alcaldía Distrital y ambos deberán hacer Match con su disfraz. Ten en cuenta que el disfraz más creativo y más acorde con su dueño tendrá más oportunidades de ganar, no te lo pierdas.